Recibe Núñez a ganador de certamen de oratoria. El gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, recibió en su casa al joven Alejandro González Ruiz, ganador del concurso nacional de oratoria y debate público que el periódico El Universal organizó recientemente en la ciudad de Baxaca. En la visita al mandatario electo, lo acompañó su padre, Agenor González Valencia, doctor en derecho y escritor tabasqueño. Núñez Jiménez felicitó a González Ruiz por ese triunfo y lo conminó a seguir preparándose para obtener más logros en su desarrollo profesional.